Bien, peleó Araujo allí en la mitad de la cancha, derivó la pelota para Darwin, Darwin que sale jugando con Viña que toca la pelota para Cáceres, Cáceres avanza hasta la mitad de la cancha jugando en un costado, deja para Nández, Nández la tira en dirección de Matías Viña, recibe Viña sobre el círculo central, van jugando bien la pelota que toca para Piquérez, Piquérez arranca con Murmuro Díez, van jugando para Araujo, Araujo busca el área, llega de la cruz, la tiene Araujo, metió para de la cruz, dejó correr, ¡está gol! Golazo de Uruguay, golazo de Uruguay, Nicolás de la Cruz, una jugada en la izquierda, con toda prolijidad arrancó, llevando a Araujo, vino de la punta al medio, la metió al área, de la cruz la dejó correr para Darwin y fue a buscar la devolución de Darwin, que en vez de definir él, tocó corta la pelota para la llegada de la cruz, que definió suave a la izquierda del alquero, para marcar la apertura en el partido, minuto 38, Nicolás de la Cruz, Uruguay 1, Chile 0. ¡Oh! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo entendés. Tremenda jugada, ¿eh? Tremenda jugada, que arranca en la mitad de la cancha con un taco de Ugarte, que después tiene la inteligencia de Araujo para entrar, meter la pelota en profundidad, dejarla pasar. Una combinación preciosa para terminar poniendo, cristalizando la superioridad que Uruguay ha tenido en el primer tiempo, que apenas fue cortada en algún momento por el manejo de la pelota de Chile. Uruguay juega bien, pelea mucho y está ganando. Tomay Acelo le dijo, a ver Álvaro, Tomay Acelo le dijo Darwin a De la Cruz, tercer gol de Nicolás en 20 partidos con la selección mayor. Tiene Medel sacando la pelota al medio en dirección de Maripán, Maripán la abre por izquierda con Suazo, Suazo con Maripán, Maripán con Medel. Medel abierto por el costado derecho, va entregando la pelota en dirección del número 9 Aravena, presionó y ganó otra vez Uruguay. Avanza De la Cruz, pica por un costado Piquerés, la toca al medio, vino para Valverde, se acomodó, tiró. Gol, 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 uruguay, Valverde, Federico Valverde, cantó en la entrada del área, amagando y sacándose de encima la barca, y le pegó abajo, contra el palo derecho del artero Cortés para marcar en el cierre de la primera parte, el segundo. Gana Uruguay, gusta Uruguay, emociona Uruguay, Valverde, Uruguay 2, Chile 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra pelota recuperada, presionando en la mitad de la cancha, una salida rápida, y en este caso Olivera que en vez de meter la pelota en profundidad, espera, Olivera no, De la Cruz, espera para pasar la pelota hacia el otro lado por donde llega Valverde, que primero calcula, después engancha, y remata contra el palo derecho del arquero para poner el 2 a 0. Es muy superior Uruguay a Chile. Y explotó el estadio con el segundo gol de Valverde, cuarto gol de Federico, que en su partido número 50, que cuando lleva la cinta de capitán, 4 no, sexto gol de Valverde con la selección uruguaya. Vendrá el centro desde la derecha, la pelota al área, la saca con el pecho, Jugarte, la pelota quedó para Medel, Medel abrió por izquierda para Brereton, Brereton intenta escapar, pasó entre 3, va sobre el área, devuelve Valverde, tirando fuerte a la mitad de la cancha, controla su aso con el pecho otra vez, entrega por el callejón central, una pelota que ganó Valverde, ¡ay, ay, 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 ay! Ahí viene Valverde, pica a Darwin, pelota para Darwin, llega de la cruz, ¡goool! ¡Gol! Uruguayo de la cruz, de la cruz, se empujó la pelota dentro del área, chica, cuando arrancó Valverde, ¡ay, ay, 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 ay! Uruguay, metió para Darwin, y Darwin jugó al medio para que empujara la pelota de la cruz y marcara el tercero, 26 minutos del segundo tiempo, Nicolás de la Cruz, Uruguay 3, Chile 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El ejemplo del partido, robar una pelota en la mitad de la cancha, un mal pase y anticipar y robar la pelota, correr con todo, muy vertical, casi iban chocándose, parecía que era una carrera de entre dos caballos, iban un lado del otro, hasta que al final se separa Darwin, él lo habilita, Valverde, impresionante, y por el otro lado padece la cruz. Eso, robar, velocidad, verticalidad, ¡gol! Y en la última de Darwin Núñez, Tomay Acelo de vuelta, el 9 la mandó al medio, Nico de la Cruz la metió, abrazarse con todos los suplentes, se viene Maxi Gómez con la 18, se retira en este momento Darwin Núñez, aplaudido por todo el estadio, hoy no la metió, pero hizo 2. ¡Gol! ¡Gol!